Mi familia ha tenido diferentes tiendas de fotografía, pero yo fui el que me dediqué mucho más al tema de estudiar turismo. Y es ahí en donde yo pude aprovechar un montón de cosas, conocimientos, pude tener los contactos, y de ahí fui comenzando a enamorarme de toda esta parte que es el lado del turismo. Yo llevo siete años en Porto Hotel del Lago, y nosotros llegamos por una alianza estratégica para el desarrollo y el fomento del turismo comunitario. Desde ahí nosotros comenzamos a trabajar toda la parte turística, toda la parte de poder hacer encadenamientos de valor, y es hoy en día que tenemos alrededor de 15 cooperativas, asociaciones y productores locales a quienes nosotros estamos beneficiando directamente con el sector turismo. Nuestros servicios van desde lo que es aventura, turismo de cultura y el tema de senderismo. Porto Hotel del Lago nos ha apoyado mucho. Al momento de nosotros tomar los clientes los conectamos totalmente con el lado comunitario. Lo que más disfruto de mi trabajo es crear las conexiones directas entre los productores locales, es platicar con las personas que realmente necesitan un apoyo, y ver de qué una u otra manera se puede apoyar.